Chiquillos, varias cosas que comentarle, varias cosas que comentarle, pero voy a partir por algo raro, curioso, distinto. Fíjese que descubren, porque todo lo demás es malo, o casi todo malo y pésimo, a pesar de que la ministra Toá dice que estamos mucho mejor que hace dos años. Gracias, señora ministra, con mucho respeto por usted como señora, señorita, como mujer y por su cargo. ¿En qué mundo vive usted? ¿En qué mundo vive, señora Toá? ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vive la señora Vallejo? ¿En qué mundo vive el presidente de la República, Gabriel Boric? ¿En qué mundo viven? ¿En un mundo paralelo, en otro mundo? Aterricemos, volvamos al mundo real de una vez por todas, lo digo con mucho respeto. Y la crisis de seguridad, salud y educación ponen entre dicho el relato de la moneda. Yo no entiendo cuál es el relato de la moneda, no lo entiendo, lo escucho, me informo, tengo que estar informado, pero es un relato increíble, es un relato de otro planeta, están en otro mundo. Un relato de la moneda para remarcar la gestión del gobierno. Ayer comentábamos, el 65% de los encuestados, entre miles de chilenos comunes y corrientes, como todos nosotros, dicen que estamos peor que hace dos años. Bueno, y el presidente de la República y sus ministros dicen que estamos mucho mejor. Yo no sé realmente, no sé si tenemos la razón, los 17 millones o 18 millones de chilenos o los 10, 12 autoridades del gobierno de Cuba. No sé quién tiene la razón. Es un decir, naturalmente, yo tengo clarísimo quiénes tienen la razón. Tremendo.